En 3, 2, 1, Tiempo Sabes que tú eres un experimento Te haces marro, no puedes hacerlo hermano Si no te fuma un cigarro Claro que yo te corto con dos espadas Pero me parece de un solo disparo Ya que es parro Hostia, cállate si yo sueno siniestro Que tú rapeando te quedas en el intento Tú te llamas turdo Y yo me masturbo Tú pierdes porque te has levantado con el pie izquierdo Pero que dices del pie izquierdo Maricón negro, sabes que ahora mismo Te peto en la improvisación Sabes que ahora mismo, ya lo digo Estresa, claro que eres un cabrón Puto facha de derechas Hostia, cállate, te rajo el entrecejo Porque para mí tú solo eres un muñeco Tu puto flow, primo Estas mierdas Que parecen 20 chinos en la casa de los espejos No ves que ahora mismo Eso a mí me la pena No puedes hacerlo Y bueno, yo voy a matarte ¿Qué dices de muñeca? Usas a Nabel para follártela Ya sin satisfacerte Hostia, si tú eres mi groupie Y tú con las cajas de muñeca, primo Usas a Chuty ¿Entiendes, primo? O a Chucky Y tú eres tan tonto, primo Que no tienes groupie Sabes que ahora mismo, hermano Te voy a partir No puedes hacerlo, negro Si te voy yo a diluir En la hermana Hostia, es la hermana O Cada vez que vengo, primo Me la saco en el patrón Sí, que en esto yo aquí Soy MC No es la hermana O Con tu hermana O Y pues me dices sí, sí Es que te digo sí, sí Pero sabe que ahora mismo Yo te voy a partir Tú hablas de mi hermana Y a tuya le dejo tan La cara tan lefada Que parece el payaso de It Hostia, cállate, primo Pedazos, normal No, te das cuenta, loco Que te suelto calidad Tú eres tan tonto, primo Este me saca el flash Y yo aquí soy flash, primo Exceso de velocidad De velocidad Sabes que ahora mismo, hermano Yo te voy a reventar Tú hablas de payaso Oye, eres crack y el payaso Solo ves a los niños A ver si te lo puedes follar Pues sí, no Hostia, esa es la puta verdad Hostia, pa' que te has Te suelto versatilidad Y tú eres tan tonto, primo Que me vienes de underground Y luego en tu casa Eres un niño de mamá ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Y si va! ¡Sánchez! ¡Sánchez, viola niñas! Esto luego se sube a YouTube ¿No? ¡Sánchez, viola niñas! ¡Viola niñas! ¡Fa torce! ¡Vota venda! ¡Fa torce!